y señores presentamos la cuarta pelea de la noche del team versus team de la xfl nixtel extreme fighters latino en la categoría media del distrito federal con 28 años de edad un metro y 82 centímetros de altura 83 kilogramos representando a la disciplina del jiu jitsu brasileño el es raúl del prado el inocente y también del distrito federal con 29 años de edad un metro y 79 centímetros de altura 80 kilogramos representando a la disciplina del box recibamos a que y ibarra el negro y 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 No estuvo con nosotros, pero muy pronto se va a reincorporar este gran equipo de Dextel Extreme Fighters Latino. Y bueno, estamos ahora dentro de la cuarta pelea de esta velada en la categoría de los medios, el inocente frente el negro y más adelante los semicompletos, porque las peleas que hemos visto se han desarrollado en distintas categorías, en distintos pesos. Definitivamente y obviamente eso puede ser mucho a veces la diferencia, pero en esta ocasión vamos a pasar después de los cinturones y en esta ya vamos subiendo de peso, Memo. Y eso implica mucho, porque la gente pregunta por qué los pesos, si a veces en la pelea no debería haber pesos, porque es un reglamento, porque está obviamente lo que son las reglas, siempre tiene la costumbre de que una categoría van a ser 5 o a veces hasta 6 kilos de diferencia, Memo. Dicen o comentan o decía Vanessa y su entrevistada que los jueces están nerviosos debido a lo parejo que se ha dado los combates, pero yo creo que es más por tus amigas. Es más por tus amigas, Rodrigo, no lo sé por qué. Obviamente pasan las chicas del Rinside, como le dicen, a poner el round, pero bueno, esperemos tener más oportunidad de hablar con ellas, más de eso que lo están pidiendo. Son las Extreme Girls. Extreme Girls, las Extreme Girls. Exactamente. Así es, y vamos a dar inicio, Memo. Todo listo entonces, el profesor José Luis Mosca voltea hacia las dos esquinas, es Raúl del Prado el Inocente y Kevin Ibarra el Negro. Aquí vamos, inicia entonces el primer episodio, buscó sorprender Kevin Ibarra y una patada a la cabeza que no logra conectar, se resbala, se va al suelo y está en una posición complicada, en la cual intenta aprovechar el negro Ibarra, el especialista en boxeo, buenos golpes. Volvemos a ver lo mismo, está llevando lo que es a la reja, a su oponente, el Inocente se está encontrando en problemas, estamos volviendo a ver el ground and pound, lo mismo que hizo su compañero, a ver el referee está buscando, ok, seguimos, pues está parando, está buscando bien la posición. La posición del cuello, sobre todo porque estaba de una manera, pues, que podía lastimar al peleador en esa reja. Así es, pero el negro sigue tirando golpes, aunque está en un posible triángulo de Jiu-Jitsu por parte del Inocente, vemos la categoría de lo que es ese control, ese ground and pound que están teniendo los bone breakers y no deja de hacerlo, y no está dejando de buscar un sweep, agarrarle las piernas, el Inocente no está teniendo el Jiu-Jitsu y es muy probable, porque estamos viendo al refe la intención de que le parezcamos viendo la cara, cómo está lo que es el Inocente y, pues, vamos a ver si puede salir de ahí. El oxígeno empieza a escasear, es que es la posición en el cuello, está rematando también con algunas rodillas y ese triángulo o ese homóplato es el que intenta encajar Raúl de Prado, el Inocente. Y si no, pregúntenle a Fedor Emilianenko, si no recuerda muy bien lo que puede pasar, si de repente estás distraído o estás golpeando y te bajas la guardia por un segundo con un especialista de Jiu-Jitsu brasileño. Definitivamente, pero, pues, obviamente se está cuidando muy bien, este, el Negro tiene la posibilidad de tratar de salir o cargarlo y el Inocente lo que le está faltando es buscar más la cabeza, bajarlo o, Memo, agarrarle las piernas y tumbarlo para atrás. Es un sweep de doble, de doble ankle sweep de lo que son los tobillos, pero obviamente es riesgoso porque va a exponer la cara. Y aquí está buscando, vean cómo lo sigue pegando a la reja para que no tenga la oportunidad de buscar la salida. Y sigue los golpes, sigue el ground and pound. Eso ya conectaron, Memo. Parece ser que puede haber sangre ahí. Y obviamente el referee, José Luis Lamón, que está muy pendiente. En todo caso, sí tiene que parar la pelea. Yo insisto, es el cuello. Es el cuello y la posición en la que se encuentra, pegado prácticamente sobre ese alambre metálico, lo que no permite que Raúl del Prado, el Inocente, nos deleite con el Jiu-Jitsu brasileño que conoce. Y lo está haciendo muy bien Kevin Ibarra. El negro ahora, desde la media guardia, atacando la zona media, también la cabeza, y se ve muy cansado el Inocente. Así es, está tratando de, pasó de lo que era la otra posición, a la media guardia, sigue en el lado de la reja, lo cual inmoviliza el lado izquierdo de lo que es el Inocente. Tiene que tratar de meterlo en la guardia, buscar esa transición, porque ahí están los codos, los golpes cortos que manejábamos en un principio de la pelea, y ahí está buscando a voltearlo, pero no se deja. Obviamente va de pie, debe de buscar, se separan, y vamos a ver si logra hacer algo de box, porque realmente los Bone Breakers están demostrando superioridad. Me duele decirlo, pero están mostrando superioridad sobre los Jiu-Jitsu, y pues felicidades por ellos. Pasamos la barrera de los dos minutos, y aquí Borrón y Cuenta Nueva, ya están de pie, y aquí pueden cambiar las cosas. Recordar que un golpe puede cambiar la historia, es lo que está buscando Raúl de Prado el Inocente, y Kevin Ibarra el negro, el especialista en boxeo, con el pantaloncillo bicolor, entre rojo y negro, tiene muy abajo la guardia, cuidado, está invitando a Del Prado que ingrese con algunos golpes. Y como bien mencionabas ahorita, está tocando peleadores del UFC, la última pelea de BJ Penn, Matthews, se acabó en un golpe. Entonces todo el score, todos los puntos, se pueden determinar, o pueden volverse cero con un golpe. Y por qué no los de Jiu-Jitsu poder buscar esa oportunidad, Memo. Si no están pudiendo con su Jiu-Jitsu en el piso, con la transición de golpes, creo yo, insisto, vean cómo mucha la gente que no está peleando, tiene la necesidad de buscar golpes, Memo. Veo muy estático al Inocente, prácticamente tiene ancladas las piernas sobre la lona de este octágono. Sí muy cansado, hay que recordar que más de dos minutos estuvo junto a ese alambre metálico que rodea este templo de los gladiadores modernos, y que le restó mucha energía. Probablemente él esté esperando a que suene la chicharra, a que termine el primer episodio. Ya ni subir las manos puede, Memo. Y obviamente sacar energía de la flaqueza, porque no le queda de otra. Definitivamente se nota cansado el Inocente. Está retrocediendo, lo cual no es característico de los de Jiu-Jitsu, Memo. Debe de buscar entrar con su oponente, cortarle la distancia. Y obviamente está jugando con el reloj ahorita. Ya el cronómetro en este nos va a decir que se está acabando el round. Y vamos a ir al segundo round y a sus esquinas, Memo. Suena así la chicharra, desconcertado Raúl del Prado. Se ve realmente agotado. La energía se le fue del cuerpo. Y Kevin Ibarra lo sabe, tiene la ventaja. Probablemente es lo que le están indicando en la esquina. Qué buen trabajo ha hecho la academia de Raúl Salas, los Bomb Breakers, esta noche. Y así vemos a Mario también en la esquina, aconsejando a sus peleadores que, pues, esperemos no sea el 4-0. Pero, pues, muy acertados sus comentarios, las estrategias y una afectación al maestro Raúl Salas. Que sus peleadores, de alguna manera, están siendo más contundentes. Podemos ver la repetición ahorita, ver la patada. Vean cómo lo va a llevar al piso. Y ahorita me imagino que vamos a ver esos dos minutos que se perdieron, Memo. Eso fue lo que cambió todo. Esa patada, buscando la cabeza, le mató el equilibrio, se fue al piso. Y ahí fue donde dominó Kevin Ibarra esta historia hasta el momento. Así es, y logró tenerlo en la guardia para buscar algún tipo de sometimiento, Memo. Pero no lo logró, no lo consiguió. Ahí habla la preparación que se debe de tener. O por qué no decirlo, a lo mejor los de Jiu-Jitsu también estaban confiados, Memo. Por qué no decir lo que creyeron que pudieran, a lo mejor, enfrentarse con un Jiu-Jitsu fácil o que no iban a defender. Y creo que las cosas están siendo diferentes, Memo. El inocente que busca no ser tanto. Ahora en esta cuarta pelea frente al negro Kevin Ibarra. Gran cierre de esta noche. Campeón de campeones XFL de XTL Extreme Fighters. En vivo y en directo a través de Sky, el canal 501. Y también por alta definición, como debe ser, como se deben de ver las artes marciales mixtas por Sky Sports 1. Bien movidito. Inició este segundo capítulo. Está enganchando el inocente al negro. Va a buscar el derribe. Pero ni fuerza tiene en esos brazos. Sí, se ve muy cansado, muy diezmado. Así es, y ya lo tienen otra vez contra la reja, la técnica que están utilizando. ¿Por qué los boxeadores o los de otros artes, a los de Jiu-Jitsu, los buscan poner en la reja, Memo? Porque obviamente les quitan movilidad. El Jiu-Jitsu es estarse moviendo y aquí lo está haciendo. José Luis Mosca, nuestro referee, le hizo la seña a Kevin Ibarra, el negro, que no se puede apoyar con... A ganar la reja. La reja, exactamente, la parte superior. Eso está prohibido dentro del XFL y de las artes marciales mixtas. Y aquí está cambiando de posición. Deberíamos de ver si los de Jiu-Jitsu, en este caso el inocente, busca el derribe o aprovecha ahora que el otro tiene menos movilidad, Memo. Llevarlo al piso y tratar de hacer lo que creo que deben y saben hacer. Y obviamente, pues, estamos viendo la defensa que está teniendo aquí el negro, Memo. Sin duda, la diferencia es la condición física. Por lo menos lo que gastó de energía Raúl del Prado, el inocente, en el primer round. Se le ve, lo decíamos, lo reitero, diezmado, se le ve cansado. No tiene la energía suficiente para aplicar el conocimiento, la técnica que tiene sobre el Jiu-Jitsu brasileño. No puede hacer el derribe más que enganchar, acercar a su rival y evitar los golpes. Así es, Memo. Ahí tiene la oportunidad tantitos segundos atrás de haber hecho un derribe y no lo está pudiendo concretar. Vemos el, como bien dices tú, está pasmado, está cansado. Vean cómo lo intenta hacer y no lo está logrando. Yo creo que obviamente debe de buscar algún tipo de sometimiento desde arriba o empezar a golpear, aunque no se tenga fuerzas, porque obviamente si nos vamos a las cartas, Memo, obviamente la pelea la está llevando otra vez los bone breakers, en este caso el negro. ¿Qué hacer desde esa posición? Pues buscar la espalda. La espalda, le puede brincar la espalda. Ahí está parando muy bien José Luis Mosca y llevar la pelea al centro. Y obviamente tiene la oportunidad de que haya golpes, patadas, pero va a volver a buscar el abrazo y vamos a ver si no se vuelve a estancar la pelea, Memo. El público en el foro Corona, haciéndole saber a los peleadores lo que están pensando del desempeño hasta el momento en este segundo round, que han estado muy estáticos, pero también el cansancio tiene que ver. Los golpes no han aparecido esta noche en general y en este combate han sido muy pocos. Alguna que otra patada, los defectos retardados, los que pueden dañar al oponente en segundos posteriores. ¡Uy! ¡Qué buen golpe! ¡Eso fue conectado! Así es. ¡Qué gancho le conectó entonces a Raúl de Prado, el inocente! Y se le movió la cabeza. Así es, y ya buscó el clinch obviamente, porque seguido de un gancho sabemos que puede venir otro y puede ser contundente. En este caso lo están acercando, se están metiendo a la reja. Si no hacen nada, de seguro va a llegar el referee José Luis Mosca a separarlo. E insisto, en este caso Jiu Jitsu tiene que buscar, llevarlo al piso, aún así sea jalarlo a la guardia o de plano, mi punto de vista Memo, es boxearle. Si no está pudiendo con él Jiu Jitsu, porque es contundente, se está viendo que no, lo está tumbando, no le está buscando nada y el otro que sabe que puede ir ganando la pelea, se está defendiendo y no se está cansando Memo. 1.35 nos indica el reloj, eso es lo que resta en este episodio, ahí están enfrascados. Parecen estatuas Memo, están de acuerdo, no se están moviendo, y ahí va, y obviamente lo que es el referee José Luis Mosca y a buscar, y obviamente pudiera ser algún tipo de punto negativo si no pelea. Obviamente tienen que, eso, eso Memo, cómo no, viste lo que acaba de hacer, eso es lo que se trata, eso es lo que tuvo que hacer este, el inocente, ese es un punto muy bueno para él, acaba de hacer un buen derribe, lo tiene la montura de lado y esperemos que logre de alguna manera buscar montura o algún americano, una kimura, técnicas que son clásicas de la montura de lado y hay tiempo para eso Memo. Exactamente, técnicas del Jiu Jitsu brasileño, trabajar sobre el brazo, trabajar sobre el hombro. Sí, buscar la montura, buscar esa posición, obviamente ahí también pueden pegar Memo, tienen la oportunidad de buscar eso a través de los golpes, pero como estamos diciendo, se encuentra cansado, puede buscar los golpes de martillo para que le suelte el cuello y buscar algún tipo de castigo ahí, o buscar la montura, una posición más superior, más controlada, pero pues están cansados Memo, ahí lo vemos. Alcanzan a apreciar ustedes los guantes de 4 onzas, especialmente diseñados para el XFL y que también se utilizan en las artes marciales mixtas para que exista el agarre, es decir, no solo los golpes, sino para que los peleadores tengan la posibilidad de agarrar el famoso grappling. El grip, el grip. Exacto, el grip y poder hacer grappling contra sus oponentes. Y se está acabando el segundo round, a ver qué nos depara el último round, Memo, y pues, ¿cómo has visto la pelea hasta ahorita? La verdad, un buen combate en donde en el primer episodio prácticamente se definió todo con esa patada voladora por parte del inocente, en donde el negro aprovechó... Ve las repeticiones, también a cómo lo agarró en el aire. Buscó en la rodilla. La rodilla voladora, pero lo cachó en el aire. Esto es lo que vimos en la pelea pasada, cómo a veces no arriesgan a hacer esto por este tipo de contratécnica, pero los boombrick están arriesgando y creo que por eso están obteniendo las victorias, Memo. Fíjate cómo con todo está entrando a buscar la rodilla voladora, lo agarra muy bien el inocente, y ahí era el juego de los de Jiu-Jitsu. Pero obviamente está cansado el inocente y está aprovechando muy bien la defensa el negro, Memo. Exactamente, se le alcanza a ver en el rostro, pero el derribe fue extraordinario. La manera en cómo interceptó esa rodilla voladora fue maravilloso. Y aquí vemos con la toma Red One, con nuestra cámara especial en el XFL, la intimidad y lo que se alcanza a observar dentro de las artes marciales mixtas. Y lo que se alcanza a observar dentro de las artes marciales mixtas. Ese era el momento de Raúl del Prado, el representante de la Academia Renzo Greisi, para atacar y para darle un golpe anímico importante a su rival. Pues yo creo que este round tiene que sacarlo el inocente, el Prado, porque aunque el primer round se lo llevó, para mi juicio, el negro, este segundo round estuvo un poquito más dedicado por parte del inocente, pero aún así creo yo que va a bombreques arriba y hay que sacar el Jiu Jitsu, tienen que sacar sus conocimientos y buscar lo que saben hacer. Cinco minutos nos separan de las tarjetas. El tercer y último round entre el inocente y el negro, la cuarta pelea de esta velada de artes marciales mixtas, de la primera liga profesional de artes marciales mixtas en México, XFL, XTL Xtreet Fighters, y vean nada más, qué golpe conectó, se alcanzó a escuchar hasta donde estamos sentados, Rodrigo. Así es, oyó muy fuerte la patada y el golpe, pensé que había habido un foul ahí, pero no, al parecer no, pero es la ventaja de estar aquí cerquita, como dices, podemos escuchar también exactamente cómo se conectan los golpes, obviamente la respiración de los peleadores y lo que están trabajando. Ahí interfiere otra vez José Luis Mosca de que no se agarren de la reja y obviamente están aprietos para mi gusto el inocente, porque lo tienen otra vez contra la reja, debe de tratar de salir de ahí y obviamente tiene cinco minutos para tratar de revertir el resultado. Muy parejos físicamente hablando estos dos peleadores, un 82 del inocente, uno 79 del negro, 28 años de edad del Prado y Barra con 29 años, pero en cuanto a peleas profesionales se refiere, son tres triunfos del inocente sin derrotas, es decir, se mantiene con marcha perfecta y Barra en la única pelea que ha tenido la perdió, pero el día de hoy si continúan las cosas como le hemos observado, Rodrigo le va a levantar la mano como triunfador. Así es, ahí tiene la posibilidad de buscar un derribe para atrás o el derribe espalda, obviamente lo tiene pegado a la reja, pero debe buscar y sentarse, meterle lo que llamamos el peón a la cercadilla, pero vean muy bien los codos que mencionas, como lo está haciendo ver el negro hacia atrás hacia el inocente, por eso tiene muy bien la cabeza pegada al cuerpo del negro, pero insisto, debe de buscar el derribo, como dice, debe de buscar la oportunidad de hacer el riso, o por qué no, innovar, brincarle a la espalda, tratar de agarrarle a la espalda, trata de hacerlo, pero ve como muy bien el negro le mete el pie atrás para evitar el derribe y pues estamos estancados ahí, mi estimado Memo, yo creo que pues esto no le gusta a la gente y hay que pelear más. Se combinan dos factores, una muy buena defensa por parte del negro y obviamente un desgaste físico importante por parte del inocente. Sí, pero yo creo que tiene la técnica, evidentemente practicando, hay un derribe que puedes hacer cuando estás en esa posición, no lo está buscando, obviamente como mencionas, veanle la pierna como lo está defendiendo, pero debe de tratar entonces de soltarlo, e irse al centro, nosotros tenemos cuando peleamos, ¿por qué se quedan agarrados? Si no puedo hacer nada, suéltalo y busco otra cosa. Sí, le tiende la espalda como bien dices, pero lo tiene sobre ese alambre, ese alambre metálico. No le está sirviendo de nada, Memo, y se está acabando el tiempo y va perdiendo. Y se está cansando, obviamente, y el otro está defendiendo lo que es el negro y ahí llega el referee, pero no tiene que llegar el referee, creo que el inocente haría de soltarlo y buscar ir tras él, porque debe saber que va perdiendo. José Luis Mosca dice, hasta aquí ya bisuficiente, los separa y los vuelve a dirigir hacia el centro del octágono. El golpe, simplemente el engaño del jab por parte de Kevin Ibarra y lo estaba esperando Raúl del Prado. Ahí una patada o simplemente intento de una. No ha habido muchos golpes, no ha habido intercambios, no ha habido movimiento. Un rodillazo por ahí también, pero no, no ha podido conectar. Ah, buena patada, buena patada por parte del inocente. Ahora sí logró encontrarle la medida a la guardia de Kevin Ibarra, que ahora le interceptó la patada y le conectó dos muy buenos golpes. Así es, el cronometo en este nos indica casi el minuto para terminar el round. Creo yo que a veces cuando una persona está cansada en este caso, aunque tuviera la oportunidad de someter, va a ser un factor importante el tiempo, Memo, y el cansancio. Creo yo que debería irse ahorita con todo a buscar un knockout técnico, porque si no, para mi juicio, creo yo que lo que es el negro va a ganar la pelea y eso nos lo está diciendo. Saludos a Pachuca, tuvimos la oportunidad de estar por ahí hace algunos días, son unos grandes seguidores de las artes marciales mixtas del XFL y en particular de los Bone Breakers. Le mandaban saludos al profesor Raúl Sales y a todos sus pupilos, también a un gran compañero, Rodolfo Landeros, que también es amante de las artes marciales mixtas. No se pierde ninguna de nuestras transmisiones. Y ahora se va a terminar este tercer y último episodio, 23 segundos. Y contando eso es lo que le resta al reloj, la patada. Están conformes los dos peleadores con lo que han hecho hasta el momento. Y si nos vamos a las tarjetas, el triunfo va a ser para el negro Kevin Ibarra, lo que significaría la cuarta victoria de los Bone Breakers, de los boxeadores sobre la Academia Renzo Gracie. Y en cualquier momento va a sonar la chicharra, un golpe. Con eso se termina, levantan las manos, se acabó. El vencedor de esta pelea del Team vs Team. Por puntos, el juez Antonio Lorenzo, 27-30. Rojo, Francisco Huerta, 27-30. Rojo, Alberto Arellano, 27-30. Rojo, por decisión unánime. El vencedor es Kevin Ibarra, el negro.